¿Qué tal? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Queremos que limpiéis los objetos que habéis traído. Vamos a pasar con un poco de papel y agua y luego pondremos una canción que durará 3 minutos y 18 segundos. Durante ese tiempo, 3 minutos y 18 segundos, limpia tu objeto, por favor. Todas juntis. Cuando acabe la canción empezaremos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!